Música Ese es de alguna manera el objetivo, pero lo tenemos que hacer siempre de una manera bien estructurada, bien ordenada y en ese principio hubo una serie de mesas de trabajo, una participación de la sociedad muy pero muy intensa con un trabajo muy profundo de muchas sesiones, ahorita la serie les va a precisar cuántos participaron y en esta participación de la sociedad que incluyó a funcionarios de todos los municipios de la zona sur que incluyó a los académicos, que incluyó a los empresarios, que incluyó a los representantes de los organismos de la sociedad civil se determinaron líneas y acciones estratégicas de la agenda regional de la zona sur Es un trabajo muy extenso en qué consiste la agenda regional estratégica y cómo esta forma parte de la visión de CODECIM y cómo también nosotros en la zona sur tenemos una visión particular de cómo se debe desarrollar nuestra región Anticipo que esta visión habla de ser una región atractiva para el desarrollo sustentable del turismo y de los bionegocios También vamos a fortalecer algunas actividades económicas, algunas industrias como la industria naval que ya son una tradición en la zona sur del estado, particularmente en Mazatlán Pero lo más importante es, primeramente ya determinamos cuál es la vocación y tratar de ser en cada uno de esos proyectos Fortalecer empresas que puedan tener un impacto no solamente regional y nacional sino también mundial Aunque fue el TEC de Monterrey quien de alguna manera ordenó la forma y la participación de estos trabajos Si estamos ante un ejercicio de planeación participativa, fueron 144, 143 actores locales Y creo que esta gran participación, la mayoría de ellos representantes de organismos, de academia, de los municipios Esta participación tan importante que se dio en número y en calidad también Tiene que ver con esa voluntad que expresaron todos los municipios y todas las instituciones Para lograr un cambio, no solamente en corto plazo sino en largo plazo Estas 100 acciones estratégicas están ordenadas de una manera en la cual se logre un desarrollo sustentable Que trascienda más allá de la actual generación Estamos, adolecemos mucho en el sentido de planeación y de acciones En donde los trienios y los sexenios predominan sobre lo que tendría que ser una acción que trascienda a décadas y a generaciones Este es el enfoque más importante en lo que estamos ante un ejercicio Que va a darnos resultados a largo plazo Y que va a permitir sentar las bases de un desarrollo posterior Acorde a esta nueva dinámica que nos está exigiendo la globalidad Hay que reconocer que nos gobiernan desde afuera Y tenemos que tener nuestra casa en orden El sur de Sinaloa destaca principalmente por ser quizás una de las regiones mejor planeadas en términos de sustentabilidad Y me voy a atrever a decirlo a nivel México Esos premios que han obtenido algunos de los organismos como CONSELVA Que participan en esta agenda regional estratégica Es una prueba muy evidente de la calidad de los participantes en esta agenda regional estratégica Yo tengo una pregunta Ya que lo mencionas tú No estamos muy acostumbrados a la planeación de largo plazo Creo que ese es un gran problema Y creo que ese es el tema a resolver Dentro de toda esta planeación ¿Cómo contemplan hacer para que la masa pues Entienda que es un concepto de largo plazo y se tiene que hacer bajo ciertas normas? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de... Y aparte, resumamos y reafirmo lo que dices Cada trienio, cada sexenio O cada cuatrienio como hoy O quinquenio Cambian todas las políticas Una pregunta muy interesante Y si se fijan ahí en la pantalla En el punto 6 Se habla de promover la participación Y corresponsabilidad Pues prácticamente todo ¿No? Eso es... La respuesta es esa Estamos promoviendo la participación y corresponsabilidad De las instituciones De las empresas Del gobierno De los habitantes y los visitantes En el desarrollo de la región Tenemos que hacer esto incluyente La verdad es que no es de muy buen agrado Cuando no se hace así Porque no se sienten los ciudadanos O todos los empresarios Hasta el mismo gobierno No se sienten como que fueron parte de esa propuesta Ahorita no se va a dar eso Porque no va a haber municipio No va a haber dependencia Que pueda decir Óyese ¿De dónde sacaron esa agenda regional estratégica? Nadie va a poder decir que nos la sacamos de la manga Porque todos Absolutamente todos los municipios participaron en este ejercicio Vemos un Sinaloa de muchas oportunidades Quizás creo que el potencial de Sinaloa no ha sido desarrollado De manera plena Creo sinceramente que viene un crecimiento muy importante Del producto interno de Sinaloa Pero lo tenemos que hacer de manera ordenada Todos hemos visto Como no siempre Un desarrollo acelerado Trae un beneficio a largo plazo Queremos sentar este desarrollo Sobre bases firmes De orden Y sobre todo Hay una palabra que describe muy bien lo que pretendemos La sustentabilidad La sustentabilidad Habla de generar un beneficio No solamente a la actual generación Sino a las generaciones que vienen Todos hemos visto Como ha habido en el sur de Sinaloa Época de bonanza Pero esta bonanza no trasciende Hacia las futuras generaciones Puedo poner muchos ejemplos El callo de H Pero pues por cuestión de tiempo Y yo creo que todos en su mente Están ahorita pensando En algún caso particular En donde hemos desaprovechado Estas bonanzas Porque no había un plan Para mantener ese auge económico En el largo plazo Yo creo que sí Yo creo que De lo que estamos hablando Es de generar Una forma O un sistema Para crecer Más Más ordenado Y pensando también En las consecuencias Que un Que un tipo de desarrollo Causa en otro tipo De desarrollo Queremos Generar un equilibrio Y también Aprovechar al máximo Los recursos particulares Del sur de Sinaloa Cada región de Sinaloa Tiene una vocación No tiene caso Forzar A una región Hacia una vocación Que no le corresponde Es como si Bueno pues habrá Algunos deportistas Que por su constitución Física Y carácter Pudieron ser Excelentes boxeadores Pero que nunca Hubieran podido ser Como llegaron a ser Campeones mundiales De boxeo Campeones mundiales De basquetbol Yo creo que En ese análisis Que hacemos Del sur de Sinaloa Vemos Un potencial Pero lo vemos Después de un estudio Que revisa Cuáles son Las virtudes Que pueden hacer Más competitivo Al sur de Sinaloa En ciertas áreas Por ejemplo Hablamos de que Va a haber industria En el sur de Sinaloa Se va a promover Industria Y manufactura Pero tiene que ser Una industria limpia Compatible con Con la característica Por ejemplo En Mazatlán De ser una ciudad Hermosa Una ciudad Con atractivos Naturales Que nos van a permitir Que sea turística Durante Durante todas Las muchas generaciones Que vienen Las chingas